Y ahora sí, y ahora sí, llegó él y sus cinco líos de líos. ¡Vamos, esa viernes! Hermosa tarde de viernes, cinco de la tarde que llega Barbie. Los cinco líos de líos. Como dijo Maju, para no desautorizarla. ¿Con qué puesto vamos a arrancar? Puesto número cinco. Ahí va, puesto número cinco. Dalí, hay una durísima confesión. Lucho cada hora de mi vida. La sufre una enfermedad llamada lime, que produce un dolor corporal enorme. Lime, ¿no? Muy, muy... Claro, sí, se escribe lime con Y. Pero guarda porque ahora vamos a tener la palabra del doctor Santa María. Es la de que te muerde la garrapata. Sí. Claro, exactamente. A ver, Barbie, acá hay una declaración de Thalía que, la verdad, salió a contar esto y nos sorprendió a todos porque uno la ve todo el tiempo sonriente en fotos, en videos, en notas. Y bueno, esto es lo que decía Thalía. Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo. Siento que un autobús me atropelló. Lucho contra la enfermedad de lime cada hora de mi vida. Mantener una actitud positiva, centrada y vivir con gratitud son la mejor receta para sobrevivir a esto. Muy bien, y el doctor Santa María nos acaba de dejar, reciéncito nomás, un audio en donde nos cuenta cómo se produce la enfermedad, qué causa, como decían ustedes, ¿no? Sí, es un dolor de hueso físico, un dolor crónico que te huele a lobo. Claro, lo padece Thalía y mucha otra gente, pero bueno, es algo realmente como nuevo. Yo no lo conocía, pero el doctor Santa María nos explica un poco más y nos mete en situación. A ver nuestro amado doc. Ligo, la enfermedad de lime es una enfermedad que transmite una garrapata, una garrapata de pies negros o patas negras que transmite una bacteria con un nombre muy raro y da una enfermedad muy compleja. Que da primero un sarpullido, hasta puede ser tipo de escarapela, después da fiebre, dolor de cabeza, ataca las articulaciones porque nadie se da cuenta que lo tiene, ataca el corazón y el sistema nervioso. Es importante tratarla y diagnosticarla a tiempo y después el tratamiento con antibióticos para curarla dura no menos de seis meses. La bacteria que la produce se llama Borrelia burdoferi y es muy común, le llaman también la garrapata del venado cuando uno está en el aire libre. Por eso mucha gente se contagia esta enfermedad. Un abrazo grande. La garrapata del venado. Una enfermedad de la que se habló mucho en el último tiempo. Justin Bieber, ¿no? Porque el que salió a contar que tenía la enfermedad fue Justin Bieber. Entonces una enfermedad poco común de la que cada vez nos vamos a interiorizar un poco más. Yo le digo lime porque se escribe así, pero se dice lime. Sí, sí, lime. Aparte, qué difícil de diagnosticar hasta que se llegue un diagnóstico. Debe tardar porque empezás con dolores y digamos, ¿cuándo te das cuenta? Te confundís con una especie de estado gripal. Dicen que es como una especie de estado gripal al principio. Viste que cuando te agarra la gripe parece que te pasó una topadora por encima, que era lo que decía Talía. Bueno, le mandamos un beso a Talía y al Doc que hoy fue completísimo. Que de alguna forma se va conociendo esta enfermedad que la verdad que muchos desconocíamos y seguramente mucha gente la padece. Ahí está. Cambiamos de lugar, muñecota. Nos vamos a meter en otro de los líos. Barbie, ¿con qué puesto vamos ahora? Sí, claro, con el puesto número cuatro. Dale, ahí está. Puesto número cuatro. Otro tremendo primicia. Saltaron a Anamá Ferreira. La frase fue esta. Los negros le roban a los negros. Literalmente por el contexto del color físico. O sea, Anamá, la negra Anamá, fue a su país de origen, a Brasil. Y un negro, un negro de piel. Aclaro esto porque después, viste, se va a malinterpretar y no quiero. O sea, claro, ella lo que dijo. Los mulatos. Claro, un mulato le robó a una mulata. A ver, para que se entienda, porque para pegar son mandados a hacer. Horrible, Anamá, porque estaba muy contenta. Había ido a pasar sus vacaciones a Río de Janeiro, a Brasil, país de origen. Mandó fotos, videos. Estaba muy, pero muy feliz. ¿Cómo? Es rara la frase. A mí se me roban, yo no digo, un blanco me robó. Pero a ver, entendé lo que te voy a decir, para que no se salga de contexto. Ella, o sea, hasta gracioso me lo dijo. Yo primero hablé con Anamá, me lo dijo gracioso, no es peyorativo. Lo aclaro para que no se malinterprete algo que no está... Sí, lo dice como un chiste. No, claro, o sea, como... No, porque si no, viste, pues... Uy, me robaron a mí. Claro, sí. Claro, pero dijo, me dice, uy, me robaron en mi propio país. Si querés la frase, podría ser esa. Tenemos el audio de Anamá, donde nos cuenta el episodio en primera persona de este asalto que sufrió cuando le robaron su teléfono nuevo. Estrenadito. A ver, Anamacita, te mandamos unos besos. A ver. Hola, Lío. Hola, Majo. ¿Cómo están? Les mando un beso grande, grande, grande. Un beso enorme. Desde Río de Janeiro. Me paré ahí en la playa de Copacabana para sacar una foto en la rambla. Y pasó un menino en la bicicleta, en la bicicleta. Y el menino agarró mi teléfono y yo salí corriendo atrás, una locura. Lo corrí como dos cuadras y se meteo en la favela. ¿Y qué voy a hacer? En el morro. La verdad que son bienes materiales y la consigna en mi vida es no hacerme mala sangre por cosas materiales. Les mando un beso grande, chicos. Gracias. Bueno, por suerte. Besos, Anamá. Besos. No, no, como dice Tati, que siempre nos encargamos de decir, es una desgracia con suerte porque no le hicieron daño. Sí, lo que pasa es que después, bueno, viene la bronca, cuesta mucho. Claro, no, aparte un teléfono que invirtió una plata para comprar. No, y además te digo, cuando uno viaja a Río, lo primero que te dicen es, no tengas el teléfono. Sí, pero... Bueno, cuando salís a comer acá también te dicen que no... No, 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 Tati, no tengas el teléfono. Es puntual, es puntual. Acá te dicen, no tengas el teléfono, no tengas las zapatillas, no tengas los pantalones, no tengas las zapatas, no tengas ganas. No tengas cuerpo, no vengas. Ayer en este canal, Puli de María, la amiga de Pampita DJ, tuvo una frase muy desafortunada de la que después pidió disculpas y Anamá Ferreira también hoy es noticia porque estaba muy enojada con esta situación. Y Anamá decía, bueno, si va a ir al bailando, que lo que recaude se lo entregue a la comunidad mapuche. No está mal. No está mal. No está nada mal. No está nada mal. O sea, porque salió a pedir disculpas. Todos nos podemos equivocar. Pero fue desafortunado y hay que decirlo. Un beso, negra querida. Está chombeando de lo lindo. Estaba con un mulato. Ah, no sabía lo que chombeó la negra. Ay, linda, linda, linda. Está espectacular. Vamos a meternos en otro lío. Dale. Se viene otro puesto. Barbie, querida. Sí, señor. Puesto número tres. Es este que viene ahora. Acá va Telma Fardín, criticada por su llegada al bailando. Es decir, que Telma Fardín denunció. Dejen vivir. Dejen vivir. Denunció a Juan D'Artés. La verdad es que no le ha pasado nada bien. No solamente por el contexto de lo que salió a denunciar, sino porque también ha sido muy criticada, como muy defendida y apoyada por otros. Por ejemplo, por el colectivo de actrices que la bancó. Vamos a ver lo que decía, porque llega o no llega la convocatoria para el bailando. Se expresó de esta manera. Creo que es en Infobae, donde ella publica esto. Hablar es gratis para los anónimos. Hablar es pago para quien rellena horas de aire en televisión sin contenido. Pero hablar tiene costos altos para los que rompemos con el status quo. Quieren hacernos creer que si rompemos el silencio, el costo lo pagarás de por vida. Bueno. Que el deseo es algo que no nos volverá a pertenecer una vez ultrajada nuestra integridad física, sexual y emocional. Clarita fue, ¿no? Telma Fardín y siguió hablando. Qué rápido se escandalizan esos mismos frente a la posibilidad de que una mujer que sufrió una violación trabaje, si así lo desea, en la pista que se le antoje, que sea la dueña de su cuerpo y de su deseo. Totalmente. Y a quien lucha le reclaman siempre más. Los indigna más dónde vas a mover el Q que tener una muerta cada 30 horas. Es muy directa lo que dice Telma Fardín. Pero que tiene razón, pero digo... Absolutamente. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo contradictorio? No, ¿qué es lo que debería estar haciendo alguien que pasó por semejante situación? Claro, encerrarse. Encerrada, medicada, deprimida, tirada en la cama. Avergonzarse. Avergonzarse. No, chico, ¿qué pasa? Que además, recordemos, ella cantaba y bailaba. Eso hacía empatía. ¿Por qué no podría bailar? Claro. ¿Cuál es el trabajo que tendría que hacer? Además, ¿por qué no podría hacer lo que se le cante, lo que tenga ganas? Si mañana quiere hacer un desnudo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que quiera puede hacer. Lo que quiera. Lo que quiera. Lo que quiera puede hacer. ¿Tatina? Esta cosa de cuestionar a la gente. Sí, bueno, viste, mandado a hacer. Lo mismo que cuestionar son los que defienden a D'Artes, me parece gente que... Sí, tal cual, un beso grande. Un beso, le mandamos a ella, que la contactamos con Maru, pero estaba, no sé si grabando o qué, porque queríamos su palabra, nos hubiera encantado, así que en otra oportunidad. Telma, un beso enorme. Ya tendremos. Yo la voto, si vas bailando, la voto. Muy bien, aparte es muy talentosa. Me encanta, ¿eh? Vamos a otro puesto, dale. Ese es el número... Puesto número dos. Dale, vamos al puesto número dos. Me gusta eso. Victoria Banucci versus Twitter. Versus Twitter. ¿Se acuerdan que cuando salieron las imágenes de Victoria Banucci con su pareja del momento, Matías Garfunkel, matando animales y demás? Sí, sí. Esas fotos que fueron tan controversiales. Bueno, acá las tenemos. Sí, me espanto. Le han dicho de todo menos bonita a Victoria Banucci. Muchos agravios en Twitter. Y Ana Rosenfeld hizo una presentación que iba en contra de Twitter que tenían que recopilar esos 200 tweets, más o menos, donde estaban esos agravios. La plataforma tuvo un tiempo para recolectar esas pruebas y por cada día que se demoraran, escuchen esto, tenía que pagar una multa de 1.750.000 pesos por día a Victoria Banucci. Como la plataforma no pudo recopilar eso, porque además, haciendo un estudio fehaciente y minucioso de la situación, entendió que era imposible rescatar algunos tweets que en teoría se habían borrado, dijo, tampoco sabemos si en realidad fueron escritos o no. Por lo tanto, esa multa diaria que debería percibir Victoria Banucci por parte de Twitter por demorarse en recopilar todos esos insultos, fue revocada por la justicia porque entienden que es muy difícil poder recolectarlo y aún no saben si fueron escritos realmente o no, ¿entienden? Igual que indignación, quiero decir, porque primero que esas fotos horrendas las hicieron ellos, la gente no los insultó. Y las publicaron ellos. Y asesinaron a animales. Pero además, él tuvo que huir habiéndose quedado con guita a un montón de laburantes que dejó sin laburo y sin pagar lo que debía. Sí, independientemente de todo eso, que es otro capítulo y tenés razón lo que está diciendo. Y independientemente de todo eso, la justicia tiene tantas cosas importantes. Sí, chicos, dejen de molestar a la justicia. Ya se le cortan. Quisimos hablar con Rosenfeld, pero todavía está de viaje en Estados Unidos. Pero bueno, tiene la palabra acá para defender a su clienta. Cambiamos de lugar, Maju. Te lo pido por el amor. Vamos a meter en una primicia en este puesto número... Buena. Puesto número uno. Bueno, ahí va. Dale. Chau, chau. Fue primicia. Pipita Higuaín separado de Lara Wechler. La mamá de su hijita. Les quiero contar claro. Esta pareja se dio a conocer a muy poco tiempo de que ella se convierta en madre. Les quiero leer un tuit que publiqué ayer después de que terminó el programa. Es más, estábamos en Mi Auto con Maru y estábamos chequeando la información. Pipita Higuaín se separó de Lara Wechler. Acabo de confirmar la noticia. Él está en Europa, ella en Argentina y cada unos cuantos meses le lleva a la hija para que pueda estar con su padre. El vínculo que quedó solamente es familiar. Y acá lo pone también Canal 9. Lo que les quiero decir es lo siguiente. La información la tengo totalmente chequeada y corroborada. No es potencial, es afirmativa, segura y firme. Y lamentablemente hoy, a mí me rompen las pelotas mucho los aprietes. Y hoy recibo un par de llamados por parte de la gente de Pipita Higuaín para que frene con esta historia. Y no voy a frenar con esta historia porque la información la tengo chequeada. Por lo tanto, que esos aprietes dejen de estar porque además suenan a intimidatorios y hasta amenazantes. Así que no rompan los huevos porque la verdad jode cuando quieren censurar una información que además está corroborada por el círculo más íntimo y hasta casi familiar, o mejor dicho, familiar de Pipita Higuaín. ¿Pero qué es lo que te dijeron? Hoy me llamaron que Gonzalo estaba muy enojado. No voy a decir quién me llamó, pero vos lo sabés perfectamente porque te lo dije fuera del aire. Que Gonzalo estaba muy caliente con lo que yo estaba contando, que él no está deprimido, que no era verdad lo de la depresión. Yo le tomo lo de la depresión que yo no me meto porque no sé ni cómo es la pelota, no me meto en su vida profesional. Tampoco es que me meta en la privada y sentimental, pero llegó una información, la corroboramos con Maru, con los teléfonos familiares y demás, y parece que a él esto le jodió porque por ahí veía que se modificaban sus intereses económicos y profesionales. Desde lo económico y profesional no tengo nada que decir porque no lo conozco. Ahora, él de su mujer está completamente separado. Ni potencial ni suposición en nada. Real. Es así. Gonzalo, Higuaín terminó su relación con Lara. No me llamen para desmentir o para amenazar que me hablen porque voy a seguir hablando. No me rompan las pelotas. No me llamen porque no voy a hablar. Porque me jode que cuando yo laburo como corresponde y chequeo información, me vengan a boludear amenazándome de esa manera. No, Higuaín, no. Así no. Así no.